Bueno, Tommy, otro triunfo, otro doblete para vos. Contame estas primeras sensaciones. Tuviste dos, las dos entraron, 100% de efectividad, pero un partido que daba la sensación que se complicaba por momentos, ¿no? Un rival duro, una cancha pesada, y bueno, ellos venían a buscarla, nosotros que somos los punteros, todos los equipos vienen al 100% para bajar el primero y nosotros tenemos que demostrar por qué estamos arriba, ¿no? Se viene ahora una semana de descanso porque se van a jugar los pendientes. Por un lado, imagino que les viene bien para descansar, pero por otro lado, después de los triunfos que vienen metiendo, quizás era bueno, ¿no? Poder seguir. Capaz era mejor seguir con la racha, pero bueno, ahora descansá, tener la mente fría y pensar en el próximo partido para ir por todo también de vuelta. A ver, en lo personal, ya no hace falta que hablemos de tu presente, ¿no? Muchos goles desde que volviste, ya son seis en el torneo, sos uno de los goleadores sin haber jugado la mitad del campeonato, más o menos. Objetivos. Ahora hay muchos más delanteros en primera, ¿no? Pero vos también sos parte del plantel y da la sensación que de a poquito te vas ganando tu oportunidad. Ojalá, ojalá que sea así. Yo, mientras tanto, tengo que seguir dando todo donde me toque estar. Quiero ganar en mi lugar, como decía, en primera. Pero bueno, mientras tanto, tengo que seguir haciendo las cosas bien acá, con mis compañeros, que vamos por todo. Ya te dije del torneo, vamos por todo. Gracias. Ahí le mando un saludo a mi novia que está acá, no pudo venir, porque no sabía cómo venir. Pero bueno, le dedico los dos goles a ella y a mi papá, mi mamá y a toda mi familia. Y lo último es ese festejo con Gobi, esa marca registrada ya. Ya viene siendo una marca registrada de los dos, así que ahora vamos a ver si se sigue repitiendo. Ya son dos supersegadines. Sí, ahí estamos tratando. Uno hace los goles, el otro salta a tres metros. El otro salta ahí a cabecilla y choca con todo. Gracias, Toby. No, gracias, Nico.